Este es el sitio en que hace 62 años, tras el desembarco del Granma y el revés de Alegría de Pío, Fidel y Raúl se fundieran en un abrazo que permitió la continuidad de nuestra lucha libertaria. La acción fue posible gracias al apoyo de campesinos comprometidos con la causa independentista. Aquí se reafirmó la voluntad irrevocable de los cubanos de ser libres y se agigantó el liderazgo indiscutible de Fidel Castro. Con el abrazo de Cinco Palmas, Fidel avizoró mucho más que la opción de reorganizar la lucha. Fidel se alegró, se convenció, celebró el triunfo de la guerra que apenas había empezado, porque otra vez tenía los hombres y las armas suficientes, siete fusiles. Ahora sí ganamos la guerra. A la rememoración asistieron 82 pioneros que hereditaron la ruta de los barbudos desde las coloradas a Cinco Palmas, médicos que cumplieron misión en la República de Brasil y vecinos del lugar. En el acto de recordación por la efeméride se entregaron carnet de militantes a nuevos miembros del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, en tanto las nuevas generaciones patentizaban su compromiso con el presente y el devenir del país. Los jóvenes de esta tierra, heredera de las ideas de Celia, Vilo y Raúl Podio, tenemos el compromiso de aportar cada día más, desde las aulas, el surco, la producción, la cultura y los servicios. Debemos seguir siendo consecuentes con la grandeza de la nación y el futuro que deseamos. Hoy en Cinco Palmas se evocó al Fidel invicto que con su ejemplo sigue convocándonos a hacer de la nuestra una mejor nación. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.